Muy bien, empezamos a cocinar. Ah, mirá quién vino, el pibe del CrossFit. Muy bien, ahí está el cordobés. Muy luqueado, siempre quemado, todo con su corte militar. El cabello, la media americana se hace. Un chico que cambió mucho en los últimos años. Bueno, vamos a empezar con nuestro pollo. Chicos, hago varias cositas a las veces, si les parece. Mirá, para empezar, un poquito de cebolla y aceite. En la cebolla y aceite, le pongo ajo. Cebolla a este punto, apenas doradita, pero la idea es que la cociné despacito. Podés poner aceite mezcla, aceite de oliva, el aceite que les guste. Cebolla, cuando la cebolla está picadita chiquita, se deshidrata un poquito, queda como nacarada, doradita ligeramente, para que no se queme. El secreto es el fuego bajo. Esto tarda unos cuantos minutos, 10 minutitos. Ahí, en ese punto. ¿Ves cómo hierve acá? Ahí está. Hace eso porque la cebolla se va deshidratando. Entonces, cuando está en este punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer espinacas a la crema. Muchas veces las espinacas a la crema, puedo hacerlas con acelga más espinaca. Espinaca sola, desde ya. Pero en casa a mí me gusta esto. Le pongo acelgas, no las estoy utilizando crudas. Las acelgas las cociné en agua hirviendo, en agua hirviendo o al vapor. Acelgas, mirá. Puse las acelgas y ahora le voy agregando espinacas crudas. ¿Por qué herví las acelgas? Básicamente para que quede más dulzón esto. Entonces, ahora sí pongo las espinacas, ¿ves? Ahí. Las espinacas están cortaditas, lavadas, crudas. También se pueden hacer con las congeladas. Pero así quedan muy ricas. Voy a hacer espinacas a la crema. Entonces, me vas ahí mezclando, chinito. Esto se va, vas a ver, tarda dos, tres minutos. Sobre el fuego las espinacas van a ir perdiendo mucho volumen. ¿Por qué? Porque son puro aire y agua. Así que, todo esto que pongo, no tengas miedo. Decís, uy, ¿cómo vas a mezclar eso? Va a ir desapareciendo, va a perder volumen, va a alcanzar el recipiente sin ningún problema. Las vamos a hacer gratinaditas. Así quedan buenas, buenas. ¿De acuerdo? El chinito me va a ayudar. Nada más va a ir dando las vueltas. Agarra acá y da las vueltas. ¿Ves? Va a ir haciendo eso. Tac, tac, para que vayan cocinándose. Mientras que las espinacas ya están en marcha, vamos a empezar con el pollo. El pollo voy a hacer lo siguiente. Este es el pollo que volvió del verano. ¿Está rico, Luisito? La masa. Bueno, muy bien. Bien. Volvió del verano. ¿Qué tal de un ratito? Hoy baila el pollo. Sí, vamos. El pollo. Yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. El se perfugue. El pollo lanzarín. El aire. Algo como Argentina. Tú me traes lo bueno. Sí, está poderosa. Media escandaloso. Escoby-doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. El perreo. El perreo. El perreo. El perreo. Pum, 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 scoby-doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásamelo, vente. Tú quieres hookah, pásamelo, vente. Tú quieres hookah, pásamelo, vente, si no. Top. Me posesiono con mi gorro tipo Harry Potter. Exacto, el maestro pollero. Ahí. Voy a sacar una suprema. Con, sin huesito, como tengo. Con todo el huesito. Miren, saco la supremita, compras en el súper las supremas. Simple, fácil. Si tengo el pollito, diferentes recetas. Acá lo único que busco es la articulación. Acá adelante, en la suprema, articulación de la alita. ¿Sí? Ahí. Fíjate. ¿Se ve? Mirá, ¿eh? Esta es la suprema. Con hueso. Esta es el muslito. Lo más fácil es así. Para limpiar y que quede limpito, haces esto. Gracias, Minnie. Un saludo a su madre. ¿Cuándo la trae? ¿Se ve? Buen día. Ahí está. ¿Viste que es fácil y que queda bien? Una vez que está, entonces, directamente, hoy decido sacarle la... Piel. Piel. Para la receta que voy a hacer. Saco la piel. Así. Tiro. Ya está. Piel afuera. Supremita lista. Vamos, entonces, a empezar a hacer nuestras supremas. Las espinacas que estoy haciendo a la crema. Si quieren, adelanto, miren esto también. Bien. Fíjate. Pata y muslo. Para trabajar, esto es lo que les quiero mostrar. ¿Viste? Es la pata y muslo. Disloco. Sí, disloqué ahí. Corto. Ya tengo por dónde pasar el cuchillo. Al dislocar veo dónde corto. Pero acá adelante hay un pedacito de... Mirá, yo voy a poner el dedito así. Este musculito, que es la carne, ya lo sabés, que solo los tontos dejan. Sol y les, le dicen los franceses. Lo recupero y saco esta porción de carne que si no queda acá adentro siempre. Ese era el dato. Adelante de la articulación siempre acordate de recuperarlo. A no ser que lo dejes a propósito para después sacarlo y hacer brolletitos con este corte. Si tenés muchos pollos. ¿Sí? ¿Me sacaste tu gorrito? Ahí está. Muy bien. Es que el chino sale a bailar todo y lo está... No, me lo habían regalado las chicas que trabajan conmigo. En el IAG, Caro y Marcelita. Muy bien. Vamos a hacer así. Fíjate, ¿eh? ¿Esto para qué lo voy a hacer? Bueno, si llegamos les muestro el pollo al vodka, que queda muy rico. ¿Sí? Y si no, no se preocupen que esperemos tener todos tiempo. En este año, ¿eh? De estar todas las mañanas. Como ves, los feriados. Acá, todos en vivo. Todos los días. Esta es la milanesa. ¿Sí? Milanesa de pollo sale de la pata y muslo. Y esta es la suprema. La receta de hoy para la suprema. Miren, vos dirías, pero ¿para qué te cambiás el guante, querido? ¿Para qué te cambiás el guante si lo mezclás y lo vas a meter ahí adentro? Porque si yo este relleno lo toco con el guante que había tocado el pollo crudo, estoy obligado a utilizarlo sí o sí todo para el pollo. En vez de este relleno, yo lo que les quería contar es que, mirá, por ejemplo, tiene ricota. Aparte de ricota, tiene queso de rallar. Aparte del queso de rallar, un poquito de cebolla de verdeo, tomillo, gualbaca. ¿Sí? Si es ricota, es la barraza. ¿Usted no lo sabía? Sí. Si es ricota, es barraza. Sí, 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 mi queridita. Eso mismo. Esta, esta de cebas, la barraza. En un país con la tradición láctea como Argentina, el desafío siempre mayor. Por este motivo, en barraza elaboramos muzarelas, quesos y ricotas bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios. Protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa, barraza el sabor de la familia argentina. No hay quesos como los de barraza. Mirá, por favor. Barraza, el sabor de la familia argentina. Muy bien, entonces, fíjate. Ricota. Un poquito de algunas hierbas que tenga. Puede ser perejil y chau. Esto es cebolla de verdeo, queso parmesano tipo parmesano. Tomatitos secos picaditos. Un poco de jamón. Si no te gusta el jamón, no le pongas y chau. Y aparte, me encanta el ajo. Si le pones báser para comerlo crudo, te recomiendo, no esta cantidad de ajo. Este yo lo voy a cocinar, entonces el ajo va a bajar su sabor. Le pongo un poquito de sal. Chinito, me da el capochone. Pimienta. Muy bien. Muy bien, chino. Ahí. Esto lo que les digo es, yo puedo agarrar, antes cuando les decía que no lo quería contaminar, yo lo que agarro ahora es lo separo de este recipiente y punto. Pero hay gente que hace este tipo de rellenitos, ¿para qué? Y hace como albondiguitas para, no sé, acompañar algo. Hace bollitos de estos y los pasa por semillitas de sésamo, por diferentes. Y es rico, son ricos para cuando un copetín, algo, una picadita, le ponen muzarela u otra cosa. Si los vas a hacer de esa manera, acordate que no tengan nada crudo. No le podés poner huevo, por ejemplo. Si a algunos le ponen un poquito de queso crema, para que se una mejor. ¿De acuerdo? Y son ricos también. ¿Sí? Si le pones huevos, hay algunos que lo hacen fritos después. Tipo croqueta de ricota, etc. Para la receta de hoy era así. Mirá, la suprema que hicimos, le dejo el filet minión. Voy a hacerle un corte. Dos cortes. Tres cortes, está bien. Podría hacerle más, pero con tres está perfecto. El relleno o con una cuchara o directamente una manga. Ah, mirá, más cómodo. Es una forma, esto va a ir al horno y se van a gratinar a la vez. ¿Se ven? ¿Tenés una placa caliente, Chino? ¿Qué decís? ¿Llego, no llego? ¿Me conviene hacerlo? Sí, sí. Sí. Tengo. Perfecto, vamos a hacerles. Te lo traigo. Miren, ¿les gusta? Tiene abundante rellenito. Espera, espera. Ahí. Ahí está. La placa, ¿eh? La placa es entonces caliente, recién salida del horno. Coloco la suprema. Ahí. Le pongo un poquito, mirá, podemos ponerle una cuchara con aceite. Hay que tener un recipiente, ¿se acuerdan? De él. Miren, esto hago. Perdón, Chino, ¿qué más? Ahí está. Aceite de oliva o el aceite mezcla. Una cantidad. Un poquito de queso. Ahí. Y de miga de pan, miga, queso, poquitito de perejil y al horno. Cocción, 25 o 30 minutos. Las supremas se gratinan, quedan muy, pero muy ricas. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. No, 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 no. Celestino se fue de vacaciones, muy bien. Le mandamos un saludo. Que está ya en Hawái, creo. Saludos a nuestro productor. Muy bien. Chicos, miren, vos decís que vago, ¿no? Miren, vamos a hacer una cosa. Estas son las espinacas tipo a la crema. Tiene cebollita, el aceite, ajo, un poquito de acelga y espinacas. Empiezo a degustar. A mí me gusta esto, tipo así las puedo comer sin problema. Venga, Renzo. Venga, mientras que muestro qué condimento ahí. Doc, ¿qué? Ahí está, ahí está, ahí apareció. Ahí apareció. Que se corten las uñas el señor, ¿eh? Ya llevo, ya llevo. Vamos. Traigo lo mejor. Palá, palá. Que se corten las uñas, vamos. A ver, una cosa importante. ¿Saben qué viene el jueves? ¿Quién? El jueves viene el Doc Cormillot, señores. El Doc Cormillot va a estar en que mañana, ¿sí? Bien, contándonos todo sobre cómo cuidarnos, la salud. ¿Eh? En vivo, claro. Jueves en vivo. ¿Eh? Hoy son 11 y 41. Sí. 19, 9 la temperatura. Y estamos en vivo y estamos contentos de estar acá en vivo. Bueno, miren. Chicos, terminemos las... Dejame hacer una cosa, mirá. Más fácil. ¿Viste que acá tengo una sartén, una plaquita? Sí. Esta está enlozada. Sí. Las enlozadas está todo bien. Lo importante es que tus planchas sean gruesas. Eso es lo importante. La enlozada es muy fácil de limpiar. Ok. ¿Vieron que yo tengo unas... ¿Qué son estos? Es la pata y muslo que le dejé la piel. ¿Lo ves ahí? Esto es pata y muslo sobre un brolletito que le dejé la piel. Me juego a tratar de poder mostrarte esto. Ahí está. Ahora vemos si entran los otros. Con una espatulita plana es mejor. No lo quieras mover inmediatamente. Dejalo que se dore apenas y va más fácil. Este va a ser el pollo al vodka. En el horno tengo la suprema rellena. Acá tengo harina y manteca. A la harina y manteca le agrego progresivamente leche. Entonces esto se transforma en la famosa salsa blanca. No me quedan grumos y voy despacito mezclando sin cesar. La hago muy rápido porque la leche estaba caliente también. Entonces voy mezclando, voy mezclando. Y esto es una salsa blanca espesa. Es más espesa o menos espesa no porque la cocino mucho tiempo sobre el fuego, sino porque pongo más o menos harina. Bien. ¿De acuerdo? Sí, Pi. Ahí va. Condimento de la salsa blanca, ¿cuál es? Nuez moscada. Nuez moscada, sal y pimienta. La sal aprovecho al pollo al vodka. Ahí. Sal. Nuez moscada. ¿Cómo? Esta estoy usando entre fina. Pero puede ser fina. No sal gruesa porque no se llega a fundir ahí en esa preparación. Sal, pimienta, nuez moscada. Tengo una salsa blanca. A ver, tiene que quedar muy sabroso esto. Tengo un poquito de queso. Tengo un horno caliente. Está para comer la cucharada. Muy rica. Espinacas. Espinacas. Espinacas, acelga, cebolla y ajo. ¿Las ves las espinacas esas? Algo importante. Las voy a hacer. Yo las puedo servir de alguna, fíjate ahí, de alguna manera de esta forma. Ya las sirvo y punto. Media mezcladita la salsa blanca y chau. Otra de las formas que hay es la siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros. Se pueden hacer sin blanca, sin salsa blanca y con crema. ¿Ves que no es que las mezclo totalmente? Es como que en algunos lugares hay un manchoncito más de salsa blanca, en otros no tanto y demás. Lo que puedo hacer es así. Sí, 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 délo vuelta, señor. Este es el pollo ad vodka. Brolletitos que quedan buenísimos. Los podés hacer en la parrilla con buena temperatura. Mirá, la verdad es, en mi casa le pongo a esta bandeja. ¿Les gusta este recipiente? Que la presente en la paellera. Sí. Entonces, si la voy a presentar en la paellera, voy a hacer dos cosas. Había condimentado las espinacas. Había condimentado las acelgas. Si no te gusta el queso, no le pones y se gratinan por la manteca que tiene la salsa blanca. Pero a mí me gusta el queso. En este plato. ¿Sabés a cuánto tenés que poner el horno? Esto está todo caliente. 200 grados. ¿Sí? ¿Lo tenés prendido o no? Bueno, muy bien. ¿Algún datito? Todo lo que queda en el borde, habría que limpiarlo porque si no se carboniza y se quema. ¿Sí? En el borde que queda expuesto. Gracias, Mini. Muy amable, ¿eh? Muy, muy amable. Eso se va al horno. Espinacas a la crema, al horno. Fíjate. Ahora voy a hacer las croquetas. Pero antes de hacer las croquetas, les propongo una cosita. ¿Vieron el pollo? Le dejé la piel. Ustedes pueden decidir sacar la piel. No hay ningún problema. La verdad que la piel no es nada fea si está doradita y crocante. Pero sabemos que para la salud no es lo mejor. Pero rica. Por ahí decir, bueno, una entradita como uno nada más, nadie va a morir por eso. Si todos los días comemos eso, se puede complicar. A mí me gusta bastante esto. ¿Saben qué es esto? Esto es jengibre. Ah, mirá. Lo pueden usar en la preparación que quieran. Con el cerdo, con la carne de vaca, con la carne de pollo, con un pescado. ¿Vieron cuando uno escucha por ahí? No, hay países que usan el jengibre como la sal. Uno piensa que es para no usar sal. No, no se refieren a eso. Se refiere que la sal, ¿dónde la pones? En muchos lugares. Bueno, el jengibre también. Bien, se usa como la sal en muchos lugares distintos. Ahí. Que esté un poquito por ahí. Soy Ariel. Va bien. Fíjate. Lo ves, ¿no? El brochetito. De un lado y del otro, doradito. Bien. Ahora se viene. Les dije que iba a hacerlo al vodka. Queda muy rico. Tengan cuidado. Prefiero no prenderlo fuego o, si no, correrme del fuego. Porque el vodka, como el rum, como muchos de los productos que utilizamos, tiene 40% de alcohol. A ver si no miento. Por ejemplo, este tiene, bueno, según la marca, 38,5. Es mucho. Se prende fuego y se te prende fuego la botella. Me fui del fuego, ¿eh? Está apagado los dos que le siguen. Pollo al vodka. Sale el pollo al vodka. La tengo a la bombera atenta, ¿eh? Con la manguera en la mano. Vamos, bombera. Ahí va. Bueno, se hace así, che, pero tomé los recaudos. Una cosa del recaudo que lo digo en serio. Mis queridos amigos, si ustedes tienen un extractor, un extractor de aire, lo apagan antes de flambear. Porque si no, el extractor chupa la llama y adentro hay unos filtros que se prenden fuego. Y si vos no haces lo que tienen que hacer todos los restaurantes, siempre que quedabas por tres veces en un incendio, así, ¿qué pasó en la parrillita? Y que no limpiaron el tiraje hace dos años y en el tiraje se mete la grasa. Y si se calienta el tiraje con la llama y llega a agarrar fuego, no lo apagás más. Entonces, apagar el extractor, ¿sí? Apagar el extractor. ¿De acuerdo? Yo lo que le puse es un poquito de salsa soja, le puse el vodka, le puse un poquito de vino blanco, soja, y ahora voy a terminarlo así. A los que les gustan los sabores dulzones, yo les recomiendo que le pongan un poquito de miel. Hay otros que dicen, no tengo miel, Ariel, y me gusta que quede apenas dulzón. Un poquitito de azúcar apenas. Puede ser azúcar negra o azúcar cualquiera. Por ejemplo, ¿qué tengo en la jarra esa? Ah, muy bien. ¿Qué? Vino, ya le puse. Ya está, listo. Bueno, ¿saben en cuánto se cocinan estos amiguitos? ¿Sí? Diez, quince minutos están listos. Ahora, lo que vamos a hacer entre todos es esperar a que, ¿qué? Se evapore el líquido. Ahí. Y ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Si se evapora el líquido, porque se, como le puse azúcar, otros decidieron, dice, yo le pongo apenas un poquito de miel, se acaramela. Y se empieza a cocinar hasta quemarse y quedar amargo. ¿De acuerdo? Sí, pico. Está bien ahí, ese va a ser uno de los platos. Número dos, ¿se acuerdan cómo se hacen las croquetas de papa? Bueno, para hacer una buena croqueta, lo primero es que tenga una buena papa. La papa tiene que ser, hay papas que vos las cocinás todo bien y quedan aguachenta. Bueno, no podés hacer nada. Hay tantas variedades de papa que a veces se complica un poquito. Tengo el puré de papa. Cociné la papa, la podés cocinar con piel, en el horno. En el horno, las cocinás las papas en el horno si estás utilizando el horno para algo. Porque si no, vas a estar dos horas pregastando energía para cocinar unas papas que harías la misma cocción en 20 minutos en agua. Entonces, hay que pensar en la cantidad de energía que vas a gastar. La papa es el momento de probarla porque todavía no tiene nada. Voy a ponerle sal. Aparte de sal, la papa y la nuez moscada se llevan muy bien. Por eso, generalmente en los gnocchis hay nuez moscada. Recién hicimos la salsa blanca con espinacas. También se lleva bien. Con muchos de los vegetales se lleva bien la nuez moscada. Pero en la papa la nuez moscada queda bárbara. ¿Me das un poquito de pimienta, Chinito? ¿Ven? Esto lo condimento. Tengo que pensar si las voy a hacer croquetas con queso. Podrían ser con jamón o con muzarella o con pedacitos de salame, lo que quieras, con panceta, con vegetales salteaditos previamente, con zanahorita, la croqueta de lo que quieras. Una vez que está, es el momento de probar. Después no la voy a poder probar de una manera segura. Están perfectas. Tienen que estar muy sabrosas. Muy sabrosas. Si no, no son ricas. Después la gente dice, ah, croqueta de papa, pero no tiene mucho sabor. Muy sabrosa. El ajito, el perejil. Todo se puede, sin ningún problema. Y ahora, hay algunos que le agregan dos cucharadas, bueno, un poco de mostaza. ¿Sí? Les da muy buen sabor. Para que queden ricas, le pongo yema de huevo. Si le pongo el huevo entero, puedo hacerlo, pero a veces quedan líquidas. Porque incorporo mucha agua con la clara de huevo. La clara es pura agua más proteína. Una vez que tengo esto, hay diferentes formas para hacerlas. La idea es que las croquetas queden parejitas, de tamaño. Entonces, forma de las croquetas, 10.000. Mirá, por ejemplo, esta es un clásico. La croqueta Williams. ¿Williams? ¿Cuál es? Y Williams es esta. Hay una pera muy conocida en el mundo que es la pera Williams. Entonces, se les da forma de perita. Perita. Y les ponen el cabito arriba. Son como peritas, pero es de croqueta de papa. Está bueno. Después están los disquitos o las que son redonditas. Yo, por ejemplo, acá lo que digo es la forma más fácil de porcionar. Porque una cosa es hacer cinco o en casa con una cuchara y punto. Pero cuando vos empezás a cocinar, no, quiero que quede prolijo todo. Una forma de que queden iguales es mido, corto la manga y te hago choricitos. Pero, ¿ves? Estoy midiendo segunda falange del dedo, el apuntador. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo hago estas. Todas van a ser del mismo tamaño. Ya tengo la guía. ¿Sí? Lo único que después, cuando agarro cualquiera de estos, hago, estas son chiquitas, más vale, pero es para mostrarte, hago los choricitos y todos son iguales. Todas las... ¿Y por qué es importante que sean iguales? Sí, por la cocción para que todas se cocinen en el mismo momento. Si tengo unas enormes, otras chiquitas, unas quedan cocidas, unas se funde el queso, en las otras no. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso es lo que te quería mostrar. Una vez que las tenés, vamos a unir, vamos a hacer de a dos, por ejemplo. Así. Una vez que están, directamente, vamos a agarrar y las hacemos tradicional, clásicas hoy. Tradicional y clásica, pasan por harina. Bolitas. Carrera. Las paso por el pan. A mí me encantan cómo quedan, básicamente, con papa por afuera. ¿Pero saben qué papa es por afuera? La papa en escama, la deshidratada. Y quedan bien, en realidad, podés poner papa deshidratada y miga de pan. A ver, acá la arruiné a alguien que no puede comer harina, pero si no era con la croqueta, punto, podés hacer buenas croquetas. Porque tiene harina. Pasan, claro, porque yo, ¿de dónde sale el rebosador? ¿De dónde? De alguna manera, de la harina. Nunca fue una flautita el que compras, pero sale de la harina. No es apto para celíacos. Y míralas, quedan perfectas. ¿Las ves así? Sí, sí, bueno, proceso de la croqueta. Podrían haber sido croquetas rellenas con un pedacito de queso muzarella, queso mar del plata en el centro o lo que quieras. Y listo, aceite 180, 190 grados. Cuanto más calí, más chiquitas son, más temperatura puede tener el aceite. Si hago unos croquetones grandes, pongo el aceite a 200 grados, se doran por afuera, quedan adentro crudas. Y vos decís, pero si no hay nada que cocinar, sí, se tiene que calentar bien para que se funda el queso y si se funda el queso, se cocinó la yema de huevo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces es hora de presentar nuestros platos. Vamos a ir al horno. Mirá qué pasó en la placa. Sí, este es como un polvo, pero no tiene salsa. No, es que lo que quería es que el pollo quede rico. Esto se concentra el sabor, se evapora el líquido, acaramela la superficie y así es como quedan perfectos para una picadita o un plato. Este con las croquetas va sin problema, este con la espinaca va sin problema y este que te muestro también. Ah, gracias, Chino. Mirá. Croqueta están allá. Pollo relleno, ahora te los muestro, las supremas. Rica receta, simple, fácil, no falla. Mirá lo que tengo acá al lado. ¿Vamos de vuelta? Vamos, Bretton, entrenando. Che, esto quema en serio. Está tuto, como diría. Mirá. Espinacas con acelgas a la crema, que es muy rico. ¿Sí? ¿Lo ves? plato del día. ¿Sí? Mirá, te muestro igual, para que veas cómo quedan. Se ven, ¿no? ¿Viste? Con el quesito, todo. ¿Sí? La salsa blanca, quedan muy ricas. Y esta, mirá, no le puse panceta para varona, que pueda comer algo. Miren esto. Lo voy a cortar así para que veas cómo está, que la habíamos rellenado. ¿La ves? Muy bueno. ¿El rellenito? Como que te haga. ¿Sí? Las supremas. Bueno, amigos, espero que estén bien, que pasen un lindo feriado, que disfruten del carnaval. Los arielos están atrás, ya para bailar. Los palacios. Los palacios, bueno. Los palacios. Ahí. Muy bien. Croquetitas. Algo verde. Ah, y estos son, mirá, estos son los de los de pollito. Este es riquísimo. Miren esto. Mirá esto. Estos son muy, pero muy ricos.